Parecía imposible, pero aquí estamos, en nuestro primer programa de Rojo y Negro, un espacio televisivo anarcosindicalista donde la lucha cobra voz con una intención clara, construir entre todas una sociedad libre y justa. Y como no puede ser de otra forma, hoy en nuestro primer programa hablamos de corrupción, que entre otras cosas es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, práctica a la que se encadenan otros delitos, ya que la persona corrupta suele incurrir a ella para permitiros solicitar algo ilegal. Hoy hablaremos de corrupción y de lo caro que nos cuesta el capitalismo. Y para ello abrimos la mesa con Raúl Maillo, del Gabinete Jurídico Confederal CGT. Quique Peris, técnico jurídico de la Generalitat Valenciana. Irene Castro, periodista del Diario.es. Y Ter García, redactora del periódico Diagonal. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todas por estar aquí, por participar en nuestro primer programa donde hablaremos de corrupción y el coste humano del monstruoso capitalismo. Concretando en el tema de la corrupción, es difícil decidir por cuál de los tantos casos que hay iniciar el debate, pero vamos a comenzar hablando del caso Bankia, su salida a bolsa con cuentas maquilladas y sus cómplices en esta estafa, como los responsables del Banco de España. ¿Qué pasa con las preferentes? ¿Qué nos cuentan los correos de Blesa? El informe de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Recordemos también que el caso Bankia no sólo incumbe a la clase política y poderes económicos, sino también a sindicatos como Comisiones Obreras y UGT con las famosas tarjetas Black. Como no puede ser de otra manera, para hablar de este caso, debemos quitar la labor de la ciudadanía organizada, como es el 15M para rato, con la colaboración de Xnet y Partido X, gracias a sus querellas y demandas a las que precisamente ayer se sumó CGT, personándose como acusación en el proceso contra Bankia y podemos decir que estamos más cerca de la justicia en este caso concreto. Por este mismo motivo, hoy se suma a la mesa vía telefónica Sergio Salgado, que nos recibe desde Barcelona, activista social en la plataforma 15M para rato y miembro de Xnet. Buenas noches Sergio, un placer hablar contigo. Buenas noches, un placer estar aquí inaugurando esto, esperamos poder fardar durante muchos años de que estuvimos inaugurando el primer programa. Bueno, gracias Sergio. Explícanos un poco para las personas que nos están viendo y las que estamos aquí, cuál ha sido la función y el papel tan importante que ha tenido el 15M para rato y sus colaboraciones en casos de corrupción como el caso Bankia y en qué punto se encuentran los procesos abiertos en los que estáis trabajando. Bueno, empezamos prácticamente de la nada. Cuando había una impunidad total, acababa de suceder la estafa de la salida a bolsa de Bankia, que vino después tapada por la estafa del rescate. Nadie con poder decía absolutamente nada, básicamente porque no hay nadie con poder en este país que no haya sido cómplice de Rodrigo Rato durante los últimos años y salimos de las plazas durante el primer aniversario del 15M y pusimos una querella en la Audiencia Nacional contra Rodrigo Rato y los 33 de Bankia por la salida a bolsa. A partir de ahí se ha empezado a investigar absolutamente todo sobre la salida a bolsa. Nosotros hemos ido consiguiendo pruebas gracias a la colaboración ciudadana, gracias a la colaboración ciudadana pusimos la querella, recaudamos el dinero, conseguimos las pruebas, conseguimos los denunciantes y después con lo que nos fuimos encontrando conseguimos abrir una segunda pieza por la estafa de las preferentes, que las pruebas que hemos ido consiguiendo también como el informe de ACMNV pues han servido a muchos particulares en sus demandas y luego finalmente gracias a la filtración del partido X de los correos de Blesa, que hizo llegar los correos de Blesa al diario .es concretamente, que está hoy también representado en vuestra mesa, pues conseguimos incorporar una tercera pieza en el proceso de Bankia. Así por piezas separadas hemos ido consiguiendo ir poniendo grietas en la impunidad de esta gente. ¿Y entonces en qué punto se encuentra ahora mismo? ¿Cómo podrías explicarnos en la actualidad? Mira, lo que es salida a bolsa, la estafa de la salida a bolsa de Bankia, de intentar, bueno, la famosa campaña de acte banquero de intentar pillar a todos los pequeños ahorradores, a todas las pymes, a todos los pequeños inversores, para nosotros está listo para abrir juicio oral. Ya no podemos aportar más pruebas, es que salvo ya un vídeo de rato robando un financiero por la calle, ya hay pocas pruebas más que podamos aportar. Ahora mismo acaba de salir el informe del Banco de España, de los peritos del Banco de España, de por fin dos funcionarios que hacen su trabajo y que lo hacen bien, que están recibiendo unas presiones brutales. Si ese informe se ratifica y si los peritos se ratifican, rato tiene un pie en la cárcel y Bankia, la actual dirección de Bankia, lo tiene bastante, bastante mal. Lo cual no me da ninguna pena, entre otras cosas, por lo que están haciendo con sus empleados y todo eso. En cuanto a estafa preferentes, lo mismo, ya hemos aportado todas las pruebas necesarias y para nosotros está casi, casi, quedan un par de acciones por hacer, un par de testigos por llamar, pero está casi, casi listo para abrirse juicio oral. Muy bien, Sergio. Lo que tarjetas negras, que realmente abre un mundo nuevo y aquí podemos estar durante años trabajando. Ya. Sergio, si te parece, abrimos el debate a la mesa y las personas que hoy nos acompañan puedan preguntarte o añadir información. Por ejemplo, Irene, ¿qué podrías añadir o preguntarle a Sergio o añadir en el caso de…? Bueno, yo creo que lo ha explicado todo bastante bien, de manera muy concisa y explica efectivamente cuál ha sido la estafa que se ha podido cometer en este país y que, bueno, al final ha costado 3.000 millones de euros a los ciudadanos porque han salido de las arcas públicas. Entonces, bueno, en este caso yo personalmente lo que sí que creo es que, no sé si Sergio está de acuerdo conmigo, es que, bueno, aparte de que, por supuesto, la acusación ha tenido que partir de un movimiento como 15 Meparrato y, bueno, digamos, organizaciones ciudadanas, sí que me ha parecido percibir que el proceso ha sido distinto a otros casos como ha podido ser Gürtel, en el que, bueno, sí que se han percibido más trabas. Entonces, no sé si ellos que realmente están día a día y saben cómo ha funcionado todo, no sé si tiene la misma percepción de que ha ido todo más rodado, ¿no? Que digamos que ya en el momento en el que hemos llegado al informe del Banco de España, pues ha quedado todo muy claro y es una institución como el Banco de España que no es sospechosa de, bueno, de estar con la organización ciudadana, pues que estamos como más cerca del final en algo que lleva menos tiempo instruyéndose que el caso Gürtel, por ejemplo. Entonces, no sé si él tiene la misma percepción. Raúl, por ejemplo, ayer CGT se personó como acusación popular del caso Bankia, aportando los 20.000 euros correspondientes y parece que vas a ser tú el responsable legal. ¿Qué novedades nos puedes aportar? Y también si nos pudieras explicar las diferencias de estrategia que hay con respecto a acusaciones como la de UPyD. Sí, dos cuestiones. La primera es nosotros hemos presentado el escrito de acusación. En principio defendemos que somos acusación particular porque como sindicato, como representantes de los trabajadores y como sindicato en esa entidad entendemos que hemos sido directamente perjudicados. No obstante, si no, pues así considerábamos que se nos debería admitir como popular. Nosotros lo intentamos ya en el año 2012. Se nos exigió 20.000 euros de fianza así como abogado y procurador de UPyD, que es el primer queridiente en la causa. Nosotros entendíamos que no correspondía eso y estuvimos interponiendo los recursos oportunos hasta que llegamos a que la resolución fue firme. Finalmente lo intentamos a raíz de la pieza de las tarjetas Black. Entendíamos que esto daba una nueva realidad y ahora te explico el matiz, una nueva realidad del procedimiento y entendíamos que se debía de facilitar la participación de otras acusaciones en el procedimiento. Tampoco se entendió así y bueno, ha sido ahora que en un gran esfuerzo realizado por la ciudadanía y en este caso los trabajadores y la organización CGT se ha puesto la fianza sobre la mesa y esperamos que nos admita la personación. La diferencia básica es, o así lo entiendo yo, que supongo llevar el procedimiento con más compañeros, porque desde luego un procedimiento de esta entidad no se lleva solo, entonces lo llevaremos el resto del gabinete jurídico confederal, pero sí que quería señalar dos matices. El primero de ellos sería entender que la cuestión de Bankia ha supuesto una descapitalización de un patrimonio público y entender que las políticas no son solo las mordidas, lo que pueda sacar cualquier individuo que forme parte como directivo del Consejo de Administración en las tarjetas Black, sino que también están las políticas que todo ese sistema de corrupción organizada llevó a cabo. Es decir, que Bankia participó con la gran banca teniendo participaciones industriales en Indra, en NH, en numerosas empresas, realizando una política de empresa, realizando una política en favor de la gran empresa, que realizó una política dura de hipotecas para gente que sabía que no le iban a poder pagar, en línea con lo que han sido las hipotecas Supreme, que se han titulizado estas hipotecas y que luego han generado el agujero que han generado, y que estas políticas, unidas luego a los delirios de grandeza del Banco de Florida, etc., son las que han generado un agujero que para todos los trabajadores han supuesto 23.000 millones de euros, sumando los 19.000 que se solicitaron en un momento con los 4.000 iniciales del FROB, y a eso entiendo yo que habríamos de añadirle el daño que ha supuesto para los trabajadores. Creo que en la primera parte del expediente de regulación de empleo han ido 4.500 trabajadores a la calle, creo que se han cerrado, no sé si son 190 sucursales, y creo que para el 2015 el plan que tiene previsto la actual dirección de Bankia son reducir un 30% la plantilla, que supone, a grosso modo, pasar de 20.000 trabajadores a 14.000. Creo que todo ese dolor que han transmitido y que ha supuesto para los trabajadores, para los pequeños ahorradores, para los preferentistas y para todas aquellas personas que confiaban en aquella institución, que en teoría eran las cajas sin ánimo de lucro y con una finalidad social, es algo que se debe perseguir aquí y entendemos que nuestra, por decirlo de alguna manera, óptica como sindicato y representantes de los trabajadores, en definitiva, y que además no hemos participado de ese consejo de administración ni de nada de lo que está surgiendo a lo largo del procedimiento, entendemos que debe ser una óptica diferente y por eso entendemos que debemos de llevar una personación, si bien los elementos centrales, la falsedad, la supuesta estafa, la posible malversación de fondos, la supuesta apropiación indebida, es decir, todos los tipos delictivos que han ido saliendo, entendemos que desde luego nos sumamos a toda la labor realizada en la instrucción. Vale. ¿Ter o Quique? Yo destacaría, más que nada, por el lado positivo, es el proceso ciudadano que se ha hecho con 15 M para Rato y con el Partido X, en este caso en Manquia, y me gustaría también que Sergio explicaba un poco cómo ha sido todo este proceso y cómo se ha podido tener la participación de tanta gente y se ha podido hacer que la gente se involucre tanto en un caso como ese, que es tan grande. Sergio, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. ¿Quieres añadir algo? Sí, varias cosillas. Por ejemplo, lo que ha dicho Irene, claro, yo puedo hablar del caso Rato porque estamos metidos en las tripas y llevamos tres años dedicándonos pues prácticamente todo el tiempo a ir a por esta gente, pero no puedo hablar del caso Gurtel. Lo que sí que me ha, bueno, cada uno cuenta la feria como le fue, claro, entonces para mí ha habido todo tipo de obstáculos en el caso Manquia, desde el principio que apareció el FRO para personarse y para hacer el papel un poco de salvar a Manquia, hasta el fiscal que estuvo dos años dormido y no se despertó hasta el tercer año, hasta, bueno, no nos hemos encontrado con más que obstáculos que hemos tenido que ir salvando. Lo que pasa es que no lo puedo comparar con otros casos. Ahora, lo que sí vamos viendo es que en este caso de grandes tramas de corrupción hay como dos tipos de instrucción. La que va un poco como está haciendo el juez Andreu, que es pieza separada por pieza separada, sentándolos en el banquillo las veces que sea necesario y llevando cada instrucción por separado, y las grandes tramas tipo la jueza Ayala, que en estos, yo nunca he visto al PSOE, se quejan mucho de la jueza Ayala, pero no han pedido la recusación de la jueza Ayala, porque nosotros lo que vemos es que lo que la defensa quiere es una de estas macro causas de estar diez años investigando y que al final la conclusión sea entre todos la mataron, ella sola se murió, todo esto ya prescribió, adiós, y conseguir conservando su impunidad. Entonces, lo que nosotros queremos ir haciendo es ir yendo al grano, de hecho somos los únicos que denunciamos a rato, por el artículo 282 bis, por falsear información económica en los panfletos públicos de salida a bolsa de banquillas, para nosotros son de uno a seis años de cárcel, es suficiente. Es un poco como lo de Al Capone, que nos da igual que sea el criminal más grande de todo Chicago, si lo podemos llevar a la cárcel por evasión de impuestos, por nosotros ya está bien. Me interesa también mucho lo que ha dicho Raúl Mayo, del relato costumbrista, de que se pagaban, de que uno robó tanto y el otro lo robó tanto, esto está muy bien, hay que denunciarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, pero a mí lo que me interesa es qué se estaba pagando con esto, qué voluntades políticas se estaban pagando con esto, que luego pasan cosas como el ERE de Bankia, que está sufriendo gente al que se ha referido él, y ves la postura de comisiones obreras, ves la postura de UGT, entonces ya entiendes muchas cosas, ves la postura de muchos agentes con poder y entiendes muchas cosas cuando ves qué se estaba pagando con las tarjetas negras y cómo se estaba articulando una red, bueno, una auténtica red mafiosa entre los partidos políticos y entre las instituciones con poder en España. Sergio, tenemos que dejarte. Ok. Lo siento, muchas gracias por tu atención y sobre todo también gracias a toda la ciudadanía organizada, porque entre todas la lucha por la justicia es posible. Oye, muchas gracias a vosotros. Gracias. Como se puede observar, no podemos hablar de corrupción sin citar la corrupción política y es que quien alimenta un sistema corrupto son esas personas que nos gobiernan y sus mascotas. Algunos de estos casos, como el caso Púnica, en el que están implicadas diferentes partidos políticos, la trama Gürtel sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular que operaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia, encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez y el denominado caso Bárcenas, que constituye una derivación del Gürtel. Y recoge una contabilidad B del Partido Popular. Como podemos observar, esas pruebas en imputaciones de delitos ponen bajo sospecha 19 años de la vida del PP. Vamos a la calle para conocer las opiniones de la gente. A ver qué nos ha preparado Jorge. Hemos salido a la calle para ver qué opina la gente y si son conscientes de la gravedad del asunto. Hablamos del caso Bárcenas y del dinero B del Partido Popular. Nos encontramos, por un lado, con un delito contable, con contabilidades diferentes para simular la situación real del Partido Popular. Nos encontramos, por otro lado, con un delito fiscal en el que en los años 2008 y 2009 el partido recibió donaciones ilegales. Y, por otro lado, nos encontramos con un delito electoral en el que el juez Ruz mantiene que parte de ese dinero negro fue para gastos de campañas electorales del partido. En resumen, regalos corruptos, obras financiadas con dinero negro en sedes del partido, como en la calle Génova, Vizcaya o La Rioja, y adjudicaciones en la recogida de basuras en la ciudad de Toledo a cargo de SACIR a cambio de 200.000 euros, son parte de esta trama corrupta y de esta mafia política. Vamos a ver qué opina la gente. ¿Conocéis el caso Gürtel y sus derivaciones del caso Bárcenas y la caja B del Partido Popular? Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Y creéis que este grado de corrupción es representativo del grado de nivel democrático que vivimos en la sociedad? No, no, absolutamente nada. No, no. Antidemocrático absoluto. Por supuesto que no. Esto no es propio de un país democrático. Se ha demostrado que no tenemos queridas democráticas, que nos han colado. Los grandes partidos políticos llevan mucho tiempo en el poder. Yo creo que un cambio es lo que más haría falta. Esto es una mafia organizada que lleva años robándonos a base de que han cambiado un modelo en el que se favorece todo este tipo de cosas. La corrupción gana por goleada. Parece que ya es sistémica. ¿Crees que Rajoy debiera ya haber dimitido y haber convocado elecciones? Uf, si fuera solo el único. Tendría que haber dimitido hace mucho, hace muchísimo. No se entiende bien que hayan cesado a la ministra de Sanidad y el Partido Popular que está implicado en el mismo grado. El máximo responsable es Rajoy. Entonces yo deduzco que debería haber dimitido. Ya hace tiempo que tenía que haberse ido. Desde el momento que cumplió su programa ya está deslegitimado totalmente para mí. En una empresa privada, esta gente que ama tanto a lo privado, hubiera durado dos minutos. Además lo hubieran despedido sin indemnización. ¿Debiera ser ilegalizado el Partido Popular? Hombre, no sé si debiera ser ilegalizado, pero yo creo que por lo menos la cúpula dirigente debería rendir cuentas. Uf, no, hombre. Ya tanto como ilegalizado, no. Es decir, primero, bueno, porque hay mucha gente que le vota, yo creo que no. Muchísima gente sigue votando al Partido Popular y yo creo que vamos por la mala dirección todavía. Que haya un partido de derechas, bueno, pues es un modelo económico que yo no estoy de acuerdo con él, pero que en un momento determinado se puede discutir y se pueden confrontar. Lo que no se puede es mantener ahí una trama corrupta dirigiendo un partido del tamaño del Partido Popular. ¿Cree que los medios de comunicación tienen parte de culpa en la crispación de la sociedad? No, los medios de comunicación nos cuentan lo que hay. Según el medio es afín a un partido o a una tendencia u otra, pues acentúan o le quitan importancia, claro. Los medios de comunicación en general hace mucho tiempo que han dejado de ser independientes. Entonces, bueno, sirven a los intereses de los grupos financieros que tienen detrás. Ellos sabrán lo que hacen. No, los medios de comunicación, gracias a, sobre todo a algunos medios de comunicación, ha salido a la luz mucho de las corruptelas y de la corrupción que hay. Yo creo que ya no hay ningún medio de comunicación fiable en este país. Si no es porque pertenecen a una gran cadena, a un gran grupo mediático, es porque es una cadena autonómica o pública y está muy influenciado por el gobierno que los controla. ¿Serán los medios de comunicación culpables de la falta de actitud crítica de la sociedad? ¿Verdad? Exigir responsabilidades no es delito. No lo olviden. Vuestras son las conclusiones. Quique, que antes me has podido hablar. ¿Debería un partido como el Partido Popular estar ilegalizado en nuestro país o por haberse nutrido ilegítimamente de esa contabilidad? Bueno, yo no estoy seguro si los pasos, como primer paso, serían la ilegalización. Desde luego, motivos hay para empezar a destapar y a confirmar lo que las investigaciones judiciales empiezan a mostrar. El caso Gürtel es el caso de un entramado mafioso que abarca varias comunidades autónomas, que abarca al Partido Popular a nivel estatal. Y yo creo que es un ejemplo clarísimo de cómo incluso ha contribuido a poder ganar unas elecciones. Es decir, en Valencia concretamente, como en Madrid, y a nivel estatal, los delitos que se imputan al Partido Popular son delitos electorales. Es decir, se ha comprobado que gran parte de la financiación de las campañas electorales, en caso de Valencia, es clarísimo, 2007-2008, provenía de la trama Gürtel. Es decir, en Valencia se calcula que 3 millones de euros fueron a pagar directamente actos electorales a través de empresas de la trama Gürtel, en una de las muchas piezas que es el Gürtel en Valencia. Pero no solo es el Gürtel, a mí me gustaría destacar también algunos casos que demuestran la absoluta impunidad que ha habido en una administración como la Autonómica Valenciana, en la que, por ejemplo, en el caso Cooperación, que yo creo que le sonará a la audiencia, se ha hecho un fraude terrible en las ayudas destinadas a la cooperación, al desarrollo. Es decir, en la primera pieza donde ya hay condenados, tenemos un exconsejero del Partido Popular condenado a ocho años de cárcel, pendiente de confirmar por el Tribunal Supremo. En esta primera pieza se ha defraudado 1.800.000 euros. De 1.800.000 euros previstos para ayuda a la cooperación en Nicaragua, solo llegaron, para que nos demos una idea, 43.000 euros. El resto, de forma descarga, incluso se pagaron viviendas y pisos en la ciudad de Valencia. Esto no demuestra más que cuando haces la pregunta de si hay que ilegalizar o no. El ordenamiento jurídico está hecho por los mismos que meten la mano. Es decir, la corrupción no es una corrupción política exclusivamente o económica, es una corrupción sistémica, como además muy bien se ha dicho en las entrevistas. Es decir, quitaremos un político y saldrá otro. El ejemplo es el caso del Ayuntamiento de Alicante. Acaba de dimitir una alcaldesa que tiene ya varias imputaciones, pero es que su sustituto en estos momentos no solo es que no está imputado, es que está procesado por corrupción. Entonces, da igual quitar o poner porque la corrupción es consustancial al sistema. Ter, ¿está normalizada la práctica poco ética y su impunidad en la esfera política y sociedad? Sí, sí, partiendo de que el caso Gürtel es sobre financiación ilegal, pero es que antes de Gürtel estaba el caso Naseiro, que no se iba a juzgar, porque habían pruebas que se consiguieron de forma irregular, pero está ahí y hay frases famosas, como yo me he metido en política para forrarme, que han pasado a la historia y, bueno, no han pasado a la historia porque son subultadas, porque siguen estando vigentes. No es algo del PP solamente, es algo del PSOE, también tiene múltiples casos de corrupción y, vamos, no es algo que se vaya a cerrar una vez que se termine el juicio de Gürtel. Bueno, se termine. Irene, ¿es suficiente la ley de transparencia que ha sacado el PP? Y si lo es o no lo es, ¿en qué aspectos es insuficiente? Bueno, yo creo que habrá que esperar porque digamos que está empezando ahora, ¿no? O sea, hemos tenido el portal de transparencia que acaba de publicarse y ya vemos como hemos visto por lo menos nosotros los primeros fallos o las primeras cosas que por lo menos no nos han gustado, que es, por ejemplo, se publican las cosas de 2014. Todo lo anterior el ciudadano lo tiene que consultar, es decir, se le tiene que ocurrir que quiere ver un contrato X que no tiene por qué saber que existe. Entonces, de esta manera es imposible que al ciudadano le dé por pensar y por darse cuenta de que ese contrato pueda estar ahí. Y el mecanismo que tiene para acceder a la administración para pedir un contrato, si yo quiero saber cómo se ha construido una carretera, imagínate, me tengo que dar de alta en un sistema que es muy complicado. Primero tengo que tener un DNI electrónico, que lo tiene muy poca gente en España, o sea, el porcentaje es muy bajo, y si no darme de alta con un mecanismo con el que tengo que dar mi cuenta bancaria. Entonces, bueno, yo veo bastantes lagunas, creo que no va a ser suficiente. Vamos a ampliar un poco el debate y te paso la palabra, ¿vale? Raúl. Como hemos dicho antes, la corrupción política también salpica a los sindicatos como comisiones obreras y UGT con las tarjetas VLAG, eres falsos de Andalucía. ¿Dónde nace la corrupción sindical de comisiones y UGT? O si quieres retomar antes, vale. Me retrotraigo antes un segundo, IES. Yo sí que quería comentar o analizar en relación con Gürtel y con Bárcenas, que yo conozco más el procedimiento, como lejano colaborador. IES sí que ha puesto sobre la mesa un sistema que creo que debemos valorar. Y es igual que antes se decía, el procedimiento de Bárcenas, los papeles aparecen publicados, se filtran en los medios de comunicación, son públicos, y ningún fiscal se le ocurre entender que aquí puede haber algo delictivo. Y tiene que ser de nuevo la sociedad civil organizada la que presenta una querella por medio de la figura de la acción popular, que no es casual, que se la pretendan cargar, y que las diferentes reformas de la ley en juiciamiento criminal siempre es algo que se pretende eliminar, además de las trabas de las fianzas, las personaciones con la misma representación y defensa, y se abre el procedimiento. Una vez abierto el procedimiento, salen muchísimos datos, es decir, desde que es habitual que determinados cargos públicos que llaman a la austeridad estén recibiendo sobresueldos, independientemente de que esto sea un delito o no, pero están recibiendo sobresueldos. Sale también que hay un sistema de contabilidad B en el que, según declaraciones del señor Bárcenas, se hace para engrasar el sistema, para que la cosa vaya fluida, y que si alguien tiene un problema, pues pueda llamar al partido y solucionarlo. Uno de los grandes constructores, porque yo creo que aquí se ha hablado de una de las partes, pero se ha olvidado que en este procedimiento hay numerosos los grandes constructores que están imputados por ser los que ponen el dinero, y cuando luego se analizan las infraestructuras que hay, el impacto desarrollista o el impacto medioambiental, hay que valorar que estas grandes infraestructuras tienen una relación con un sistema de captación de fondos ilegal. Uno de los constructores, cuando va a declarar el procedimiento, dice, yo no me reúno para hablar de pequeñas concesiones, yo tengo concesiones de obras todos los días en el boletín oficial unas cuantas, yo voy a hablar de los grandes temas, y el gran tema que pone sobre la mesa es el Plan Hidrológico Nacional. Evidentemente, estos señores hablan del Plan Hidrológico Nacional, hablan de recuperar un negocio ruinoso, como es las carreteras que circunvalan Madrid por medio de autopistas de peaje, como es los kilómetros de autovía, como es, es decir, numerosos fenómenos de obra pública que han permitido que se lucren las empresas privadas y sobre todo las grandes constructoras que han llevado la burbuja inmobiliaria y que esto es algo que planea en las relaciones a que existe. Y luego hay que señalar dos elementos, y es cómo está construido un poco el sistema, y es el Tribunal de Cuentas no actúa, está lleno de gente que proviene del Parlamento, del Senado, es decir, que son los mismos que han legislado, que son los mismos que han establecido determinadas prescripciones, tenemos una fiscalía que es en general poco activa en estos procedimientos, salvo en rosas excepciones, una fiscalía anticorrupción, que no sabemos si en los últimos 20 años ha estado de vacaciones, pero que parece que de todo esto que está surgiendo no tenía conocimiento ni solo datos para investigar, unos procedimientos muy complicados para conseguir suplicatorios o información bancaria de países tan cercanos, como pueda ser Liechtenstein, Luxemburgo, Andorra, y luego nos encontramos, por cerrar, pues que los instrumentos que deberían vigilar no funcionan. El Banco de España, que se ha hartado de decirnos que los trabajadores ganan mucho, que las pensiones son insostenibles, que hay que acudir a la moderación salarial, y sin embargo el objeto como entidad, que era vigilar cómo salía Bankia a bolsa, que era vigilar qué se hacía con los fondos que se titulizaban, que era vigilar qué hacían las entidades financieras, pues parece que no podemos decir que lo haya cumplido con extremado éxito. Entonces yo sí que creo que hay que planificar un poco, poner sobre la mesa un poco lo que está surgiendo de todos estos casos. Es decir, pues del procedimiento Bárcenas sabemos que hay magistrados del Tribunal Constitucional que son afiliados a partidos políticos. Bueno, pues todas estas cosas son elementos que van surgiendo porque la ciudadanía ha empujado en estos procedimientos y está tratando de conseguir, con determinados y honrosas excepciones en el panorama judicial, que estas verdades salgan a la luz y sobre todo obtener justicia. Es decir, igual que en el franquismo se reclama verdad, justicia y reparación, yo creo que aquí es algo que se tiene que poner sobre la mesa. Queremos saber qué ha ocurrido, queremos que se juzgan los culpables y sobre todo queremos reparación. Es decir, no queremos que los beneficios sean privados y sin embargo las pérdidas se socialicen. Vuelvo a hacer la pregunta de antes. ¿Dónde nace la corrupción sindical de comisiones, obreras y UGTN? En este caso, con los seres de Andalucía, tarjetas Black, casos que hemos visto de corrupción. Bueno, la participación confirma lo que yo he dicho antes, es decir, es una corrupción sistémica. Es decir, es necesario el papel de esos contrapesos del poder que han estado implicados precisamente allá donde aparentemente tenía que ejercer una función de control, como es la participación sindical en los consejos de administración, por ejemplo, de Bankia. O en el caso de la formación, por ejemplo, es decir, el Estado delega en los sindicatos mayoritarios la formación para descubrirse al tiempo que ha habido un fraude terrible en la formación. En el caso de los seres ocurre lo mismo. Es decir, siempre estamos hablando de unos procesos electorales en el ámbito sindical que priman a aquellos sindicatos que se consideran mayoritarios. Ya no es solo necesario en unas elecciones democráticas sindicales tener representación, llegar a una junta de personal o a un comité de empresa. No, es necesario un plus que siempre asegura el control por parte de esos sindicatos mayoritarios. Eso nos lleva a que, por ejemplo, no solo son el dinero finalista dedicado por el Estado o las comunidades autónomas a esos sindicatos, para formación, etc. Es que hay una adjudicación directa. Es decir, concretamente, en las recientes leyes de presupuestos, en la Comunidad Valenciana hay una adjudicación directa de 3 millones y medio a cada uno de los dos sindicatos mayoritarios, a Comisiones Sobreras y UGT. Sin necesidad de justificar. Se está hablando en los procesos judiciales que se han iniciado en Andalucía que de forma fraudulenta no se ha justificado gran parte de los fondos destinados a formación. Pero es que no solo eso, es que directamente se están otorgando subvenciones directas sin necesidad de justificar absolutamente ni un euro. Es claro, esos sindicatos son necesarios después para conseguir lo que pretende el sistema. Y un poco por volver atrás, porque me ha interesado y no he podido comentarlo sobre el tema de banquia, pues es un ejemplo de corrupción privada y un ejemplo de corrupción en lo público. Es decir, ya se ha comentado también el papel del Banco de España, el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Estos organismos se están poniendo en tela de juicio, por supuesto, su labor de supervisión. No está dentro del proceso judicial actual, pero ¿qué va a pasar? Es decir, y estamos hablando de organismos que tienen la etiqueta de independientes, es decir, servidos teóricamente por personal independiente. Todos tenemos que saber que la Comisión Nacional del Mercado de Valores está servida por personal que no es funcionario público la gran mayoría y que proviene incluso de las propias entidades que ahora son los encargados de supervisar, como pasa en la Comisión Nacional de la Energía, etcétera, etcétera, o la de telecomunicaciones. Con lo cual el sistema es perverso, es decir, es lo que se suele decir la caza del supervisor. Es decir, si yo voy a supervisar a Telefónica, a Iberdrola o a entidades financieras y provengo de esas mismas instituciones, pues ya es un recochino de hablar de administración independiente, encima. La Casa Real parece ser que también está implicada en casos de corrupción y derroche de dinero que proviene de las arcas públicas. Hemos sabido también que el juez Castro sentará en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El juez considera que el papel de la infanta fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdán Carín, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de la empresa Aizón. Veamos, ¿la abdicación de Juan Carlos tendrá que ver con una estrategia para deslocalizar la corrupción en la monarquía? Yo lo veo bastante claro, es mucho más fácil ahora pasarle la pelota a su hijo que por ahora es el que está más limpio de la familia, por lo menos que sepamos nosotros, antes de que se siga indagando y se sigan suciando el nombre. Por ahora, Felipe, parece que hay una parte de la población que sí que le tiene cierto aprecio y hasta que no seamos en lo contrario, pues tenemos que ir por otra parte. ¿Es posible que tanto escándalo de corrupción no salpique al resto de monarquía? Irene, o si alguien... ¿Al resto de la familia te refieres? Sí, sí, al resto de la monarquía. O sea, que solamente salpique a Urgangarín y a la Infanta y no salpique al resto. Bueno, yo creo que al haber gozado de impunidad, las cosas que han salido del rey Juan Carlos, que ha podido hacer el rey Juan Carlos y demás, digamos que igual todos lo sabemos, que es una cosa de la que se habla, pero era el rey y digamos que hay una cierta impunidad en torno a esas figuras. Entonces, es verdad que quizás, bueno, Urgangarín, obviamente, yo creo que al hacer lo que ha hecho, él pensaba que estaba contagiado de esa impunidad y que se creía como un tipo de dios que no le iban a pillar. Entonces, yo me imagino que los demás no habrán hecho nada si no ha salido y la investigación, bueno, yo creo que ha sido exhaustiva, hemos tenido acceso a correos y demás y bueno, en esos correos, por ejemplo, sí que se sabía que el rey Juan Carlos estaba informado de ciertas actividades de su yerno. Entonces, ¿hasta qué punto estaba involucrado? Bueno, pues si el juez no lo ha visto como que estaba involucrado, yo quiero confiar en la acción de la justicia, obviamente, pero desde luego desde el punto de vista ético ha quedado bastante claro y yo creo que la aplicación habrá tenido que ver con otros muchos factores, pero uno de ellos ha sido que se ha visto salpicado por cosas que hasta ahora no se había visto. ¿Creéis que si la monarquía desapareciera sería más fácil que se eliminase la corrupción en la jefatura del Estado? Es decir, ¿nos aseguraría una república menos corrupción? Raúl. Es complicado, yo creo que todas las instituciones tienen que verse indudablemente bajo el control de los trabajadores, bajo el control de la ciudadanía, pero sí que creo que evidentemente el que se avance en la democracia, es decir, la corrupción, y así lo establece la Convención de Naciones Unidas, es un elemento fundamental contra los derechos humanos y contra la democracia. El hecho de que hay instituciones más democráticas, indudablemente suponen un avance contra la corrupción. Decía antes la compañera, bueno, es que nuestro rey es irresponsable jurídicamente, es que viene en la Constitución, quiero decir, ese es el anclaje jurídico del que nos hemos dotado. Entonces, bueno, yo entiendo que en la medida en que se establezcan figuras democráticas de acceso directo por parte de la ciudadanía, y en la que de verdad se cumpla que todos somos iguales, o por lo menos partimos en las mismas condiciones, pues entiendo desde luego que es un avance. Eso asegura, eso tiene que ver con el resto de elementos del sistema y con el resto de elementos de cómo queremos configurar una sociedad verdaderamente democrática y hasta dónde llega el poder de los trabajadores y de la ciudadanía en relación con los elementos de cómo se les gobierna, cómo gobiernan, en qué se gasta el dinero público y a qué dedicamos nosotros y hacia dónde dirigimos nuestra sociedad. ¿Quieres comentar o aportar algo, Tique? Bueno, yo creo que como dice Raúl, sí que es verdad que es un avance democrático. El hecho de que una jefatura del Estado lo sea por herencia no tiene absolutamente ningún sentido, vamos, es inimaginable en una democracia moderna. Ahora bien, la República yo pienso que no asegura ni mucho menos que podamos frenar la corrupción. Como he dicho antes, la corrupción es sistémica, es decir, es con natural al sistema capitalista. No podemos pretender que eliminando o metiendo en la cárcel a estos políticos actualmente vamos a acabar con la corrupción. Va a haber un recambio. La cuestión es si la ciudadanía está dispuesta o no en su día a día, en la acción diaria, frenar este tipo de cuestiones. Y la labor sindical o la labor del trabajador en la empresa es fundamental. Es decir, nosotros lo hemos demostrado en la Comunidad Valenciana. CGT ha conseguido, con los escasos recursos que tenemos, y de esto podemos hablar, del coste que supone luchar contra la corrupción, nos ha supuesto un esfuerzo terrible, pero sí que en nuestra labor de concienciación sí que hemos conseguido que efectivamente el trabajador se implique y efectivamente estemos en un nivel de filtración de información que es lo que realmente está haciendo mucho daño en Valencia, sobre todo, que prácticamente todos los días tenemos alguna noticia, pero no porque los tribunales actúen, sino porque la labor de determinados medios de comunicación está siendo muy efectiva. Pero eso es participación ciudadana, sobre todo. Es decir, confiar en las instituciones pseudo-democráticas que tenemos, sea monarquía o república, yo no le doy excesivo valor. Aparecen cada día más síntomas que revelan que la democracia está gestionada por los ricos y para su propio beneficio, y no en virtud del interés de toda la sociedad. Por lo que deberíamos decir abiertamente que no vivimos en una democracia, sino en una plutocracia, en la que además no solo están gobernando las clases que acumulan más riqueza, sino que con las políticas económicas y de recortes están robando a las personas pobres para enriquecer aún más a las ricas. Veamos un vídeo en el que reflejamos algunos datos de este monstruoso coste humano que exige el capitalismo. El coste humano del capitalismo es monstruoso. Según el séptimo informe FOESA, 900 millones de personas pasan hambre y 1.700 millones están anémicas. La mitad de la población mundial, 2.500 millones, vive con menos de 2 dólares al día. La mitad de la población mundial, trabajadora, no tiene ni contrato ni protección social alguna. 2.200 millones de personas carecen de servicios mejorados de saneamiento. Mil millones no tienen acceso a fuentes de agua potable. Cada año mueren 1,5 millones de niños y niñas a causa de diarreas provocadas por servicios de saneamiento inadecuados, falta de agua potable o higiene deficiente. Casi la mitad de la humanidad, entre 2.000 y 2.500 millones de personas, no disponen de atención sanitaria. Una de cada siete personas no tiene vivienda digna y unos 100 millones carecen totalmente de ella. 1.400 millones no tienen acceso a la electricidad. En el Estado español, la tasa de pobreza infantil es del 36,3%, la más alta de los países de la OCDE después de México y Estados Unidos. Según Caritas, existen 11,7 millones de personas excluidas con graves carencias de empleo, vivienda, salud y 5 millones en situación de exclusión severa. El Ministerio de Agricultura reconoce que hay 2 millones de personas necesitadas de ayuda alimentaria, para lo cual en julio de 2014 destinó 40 millones de euros, es decir, 20 euros por persona al año, lo que supone que el Estado gasta poco más de la mitad, 52,57%, de lo que se gasta cada día, 75,77 millones de euros en gasto militar, o mil veces menos que lo presupuestado en el 2014 para pagar los intereses a los bancos privados de la deuda ilegítima y 3.250 veces menos que lo que costará salvar los bancos. El 1% de las personas más ricas tienen tanto como el 70% de toda la población del Estado español. Las 20 mayores fortunas poseen tanta riqueza como el 30% de la población más pobre. Tres individuos tienen el doble de riqueza que el 20% de la población más pobre. En el mundo laboral, según el informe de la OCDE, 5,5 millones de personas paradas, 4 millones de personas no reciben prestaciones de desempleo, el 34% de la población asalariada tiene salarios inferiores a 645 euros. Las rentas salariales han perdido 15 puntos desde los años 70. Las rentas salariales en su aportación al PIB, por primera vez en la historia estadística, tienen menor porcentaje que los beneficios brutos de explotación, suponiendo un trasvase de las mismas a los bolsillos privados del empresariado. Los datos hablan por sí mismos y evidencian que el coste humano que exige el capitalismo es monstruoso, más aún cuando se trata de un capitalismo desregulado como en el que vivimos en la actualidad. La corrupción, hija pródiga del capitalismo, es una de las prácticas que provocan estas desigualdades e injusticias, que incluso atentan contra la humanidad. Dicho esto, antes de finalizar con el tema que hoy nos reúne en esta mesa, que es la corrupción y sus estragos en nuestra sociedad, vayamos más allá con algunas reflexiones de nuestros invitados e invitadas. ¿Qué responsabilidad recae en el capitalismo tal y como lo entendemos cuando hablamos de corrupción? ¿Empezamos conmigo? Sí, porque antes he empezado siempre con ello. Bueno, pero me la pregunta. ¿Qué responsabilidad recae en el capitalismo tal y como lo entendemos cuando hablamos de corrupción? Bueno, pues a ver, volvimos otra vez al caso de Bárcenas también. Lo que también habría que ver es, como decía antes el compañero Raúl, es que es la otra parte, la parte de las empresas, que son las que están haciendo el provecho activo, dando dinero a cambio de unas contratas, a cambio de cambiar lo que es la vida de todas las personas que estamos aquí en ese estado. Porque, cuidado, el directo es lo que tiene. Bueno, que temas como Bárcenas están demostrando que, bueno, que frente a un, por ejemplo, desarrollo espectacular del AVE, pues que responde a los intereses de unas empresas, hay, por ejemplo, un tiene de cercanías que es el que sí que está utilizando la gente de a pie, no en mal y corriente, que es el que han olvidado. Estamos dejando que las infraestructuras, el dinero, se vaya a aquellas que van destinadas a la gente que, bueno, que tiene más recursos. Es una economía, quizás, para ejecutivos, mientras que la población está, no sé, prácticamente sin servicios, sin recursos. Hoy también salía la noticia de que en dependencia, pues, frente al victorismo, a la victoria de Rajoy, diciendo que se había disminuido la lista de espera para las ayudas, pues, los datos es que son otros, los datos es que se han reducido porque se están muriendo, no porque haya más gente que accede a las ayudas. Irene. Bueno, es que la verdad, entre los datos que hemos escuchado, que me parece que hablan por sí solos, que hay poco más que añadir, es decir, el sistema ha fallado y la crisis ha evidenciado aún más que este sistema falla, por múltiples motivos, por los datos que hemos escuchado, y en cuanto a la corrupción, me parece que Ter lo ha explicado perfectamente, es decir, en el tiempo de la bonanza y de que parecía que sobraba el dinero, se ha invertido en infraestructuras que creo que han llevado a casos como el de Bárcenas, y que creo que es un claro ejemplo de lo que está pasando y de que eso también ha fallado y que hay que hacer cambios para que la desigualdad, bueno, se acabe con la desigualdad de alguna manera. ¿Cuál sería una alternativa real al capitalismo, Raúl, por ejemplo? Bueno, yo creo que con eliminar todo aquello con lo que nos hemos puesto y sobre la mesa, tendríamos bastante, es decir, no soy capaz de articular en el tiempo que nos queda una alternativa planificada, pero sí que entiendo que, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria es evidente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, frente a todos los que nos decían que no era un derecho humano, ha declarado la vivienda como un derecho humano, pues eso es lo que debe cambiar la lógica, es decir, las viviendas no deben de ser un elemento de burbuja inmobiliaria y de autovalorización del capital, sino que tiene que ser un elemento que sirva para que la gente tenga un derecho básico cubierto. El tema de los desarrollos de las grandes infraestructuras, es evidente que el modelo desarrollista debe ser cuestionado. Es probable que la medida del decrecimiento tenga que ser una cuestión desarrollada en el tiempo, pero que lo que es evidente es que el consumo de combustibles fósiles, el impacto de la huella de contaminación que tenemos en las sociedades desarrolladas, no se puede mantener. Decía antes la compañera, el impacto que está teniendo la crisis sobre la cuestión de género, sobre la cuestión de los cuidados, sobre la vuelta de las mujeres a tener que encargarse de determinadas tareas que, por cuestiones de asignación de género del patriarcado, le corresponden. Es decir, todos esos elementos son elementos que hay que socavar. Y esa yo creo que es la alternativa. Es decir, el construir un mundo diferente, el construir un mundo en el que las personas estén sobre el centro y el construir un mundo en el que la valorización de los grandes intereses y la reproducción del capital y de sus beneficios no sea el elemento de la lógica. Yo creo que el tema de Bankia, por situar en uno de los elementos que hemos hablado, es bastante significativo. Es decir, no hay problema en situar 24.000 millones de dinero público para salvar una entidad financiera, pero sin embargo, los preferentistas, que pueden ser en torno a 4.000 millones, no tienen ese derecho a recuperar o a esa segunda oportunidad. La gente que no ha podido pagar las hipotecas de Bankia, mientras las casas están vacías, está siendo desahuciada. Es decir, tenemos que darle una vuelta a cuáles son nuestras prioridades y nuestros intereses. Bueno, alternativas las tiene que haber. Lo que es evidente es que estamos en un momento difícil. Se habla por los expertos de que podemos estar en el inicio del fin del capitalismo, pero claro, desde un punto de vista histórico, quienes tenemos que sufrir el día a día, vemos que esto, pues... La apariencia no es desde luego de que esto pueda ser de un día para otro. Se calcula incluso que podemos estar hablando de decenios y de siglos, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que pueden haber alternativas. En situaciones como Latinoamérica o las de Grecia más cercana o el caso de Argentina, sí que están habiendo alternativas, incluso en el Estado español. La autogestión es una de ellas. Es decir, Argentina, en el momento de la crisis, dura. El trabajador, los trabajadores, optaron por recuperar empresas que estaban cerrando y que el propio empresario estaba abandonándolas. Grecia está dando también un ejemplo en el tema de la autogestión, pero incluso ya a nivel de buscar la autoprestación de servicios esenciales que ya no los puede prestar el Estado, como la sanidad o la educación. Por tanto, alternativas sí que hay. Y la clave es la participación. Es decir, lo que no podemos tampoco... En estos momentos es una labor de conciencia porque la ciudadanía tiene que darse cuenta de que no vamos a volver a los niveles ni podemos llegar a un estado del bienestar como supuestamente, entre comillas, se podía disfrutar antes del 2007-2006 y que el Estado no va a poder estar para prestar esos servicios. Eso es evidente. El sistema capitalista es depredador, es explotador y la alternativa es necesaria. Y hemos de buscarla con el esfuerzo de la participación. ¿Y qué podríamos hacer los ciudadanos, las ciudadanas, los pueblos, las gentes para poder ir hacia ese cambio, hacia ese camino? Ter. Bueno, yo creo que ya en el 15 meses empezaron a marcar muchas pequeñas cositas que se han ido construyendo y desarrollando. Hay muchas iniciativas que están haciendo en base con autogestión como base. Seguramente yo me gustaría ver más cosas relacionadas con vivienda, me parece muy importante que fueran autogestionadas, y con sanidad y con educación, pero entiendo que son cosas muy difíciles y muy grandes y que llevan tiempo y los pasos que se dan son pequeñitos, pero espero que cuando antes se empiece a andar, cuando se pueda llegar a hacer algo. ¿Irene? Bueno, por supuesto, organizarse... Si queréis, hacemos una ronda de un minuto cada uno con una reflexión sobre el vídeo que hemos visto, sobre todo, porque el vídeo no solamente habla de la situación en España, sino que está hablando del capitalismo a nivel mundial, es decir, países que no tienen agua potable ni que llevarse a la boca, y países que sí, aquí tenemos desigualdades, injusticias, pero... Claro, es que el vídeo es demoledor, he apuntado algunos datos, lo que pasa es que quizás no me ha dado tiempo, bueno, obviamente a todos, pero que 20 fortunas tengan lo mismo que tiene el 30% de la población, que estamos hablando de millones de personas, o que tres personas tengan un... Es que no he cogido bien el dado, pero un 20%, es que es monstruoso, entonces, es verdad que las pequeñas iniciativas son necesarias, y obviamente en un radio de acción se van a ver, pero es que el cambio tiene que ser tan profundo que la verdad es que desmotiva un poco, me imagino que es un poco el sentimiento que tenemos todos de estar un poco desmotivados, de decir, o sea, es que hay gente que se está muriendo de hambre, y hay tres tipos que no saben ni cuánto tienen y es imposible contabilizarlo, entonces, tiene que haber un cambio, pero yo lo veo difícil. Raúl. Bueno, yo en eso soy más optimista, creo que hay un ciclo de luchas, creo que podemos en el espacio europeo estar hablando de un ciclo de luchas que podría haber empezado en el entorno de los años 2000 con el movimiento antiglobalización, y que creo que podemos entender que ha concluido, o que en cierto modo viene dando los frutos de lo que pueda ser el 15M, la exigencia de cambio político y de transformación, la renovación democrática, el acabar con la corrupción, o sea, que sí que creo que hay experiencias, creo también que frente a que el modelo capitalista, como decía Galeano, los países desarrollados no son niños que están creciendo, sino son personas que no van a crecer nunca más, ya han llegado a su máxima altura. Bueno, pues creo en ese sentido que nos encontramos con que también hay experiencias que rompen la dinámica del capitalismo, que cuestionan los grandes tratados, es decir, las recetas de la Organización Mundial del Comercio, las recetas que nos han dado respecto al mercado laboral, etcétera, están no solo cuestionadas, sino que yo creo que arrumbadas por numerosas sociedades civiles en el mundo, entonces yo sí que en eso soy optimista y creo en la esperanza, creo que se ha bloqueado en muchas partes del mundo el proyecto que existía neoconservador y que probablemente se fijó en los años 2000-2001, creo que hay experiencias que vienen cuestionando con carácter micro y macro esos elementos y sí que creo en ese sentido que hay motivos para la esperanza, para cuestionar que los trabajadores y las trabajadoras en el mundo están cuestionando eso, que tiene que haber otro desarrollo, que tiene que haber otras políticas y que tiene que haber otros intereses. ¿Raúl? Sí, yo un poco me uno al optimismo también de Raúl, yo creo que sí que... O sea, Raúl Pique. Sí que es verdad que, vamos, es cuestión de apenas 5 o 10 años sí que la sociedad mundial está dando un ejemplo de que sí que es posible el cambio. Sociedades como en Latinoamérica que hace 10 años era impensable los avances que se han producido para el pueblo en muchos de sus países. En Europa estamos viviendo probablemente una situación complicada parece que que es muy complicado pero la clave está en la acción colectiva es decir, el capitalismo te infunde ese individualismo ese egoísmo esa creencia de que la felicidad la conseguiremos con nuestro esfuerzo personal y eso ha hecho que la desmovilización de lo colectivo sea muy muy grande pero sí que es verdad que incluso bueno, pues en países del sur de Europa sí que empieza a calar ese sentimiento colectivo y ese sentimiento de lucha que ahora la dificultad está en organizar esas luchas y en conseguir las energías adecuadas para efectivamente hacer frente a un poder omnímodo es que estamos hablando de un sistema absolutamente explotador y que controla absolutamente todo con lo cual no es fácil pero sí que es verdad que el movimiento que se ve a nivel mundial y en el caso del sur de Europa yo creo que es muy interesante algo breve que apuntar un breve optimismo me uno al optimismo de Raúl y de Quique realmente y aunque sí va a ser difícil pero es posible ahora vamos a dar paso a nuestra sección especial el Briconsejo un espacio donde seguro a todas aprendemos algo nuevo y de utilidad a ver qué nos ha preparado hoy María bienvenidas al Briconsejo un espacio en el que os enseñaremos algunas herramientas con las que la ciudadanía puede luchar y expresar su disconformidad con el sistema establecido en el Briconsejo de hoy os vamos a explicar qué es Filtral y qué pretende se trata de una plataforma independiente algo así como una especie de Wikileaks español en la que cualquiera puede colgar documentos que no hayan sido sacados a la luz previamente de forma anónima esto último lo del anonimato es importante subrayarlo puesto que Filtral ha sido diseñada según sus promotores como una plataforma en la que cualquiera puede enviar documentos sin que su identidad se vea comprometida de esta forma pueden acceder a la plataforma personas sin calidad de donante o bien como un simple lector curioso aunque es verdad que hoy en día hay cuatro medios de comunicación españoles que colaboran con dicha plataforma Diagonal La Marea Diario.es y la revista Mongolia cuya misión consiste en comprobar la veracidad de los documentos y retocarlos en caso de que sea necesario para que la identidad de los donantes no se vea comprometida a otro nivel político en este caso el partido X y más concretamente su comisión anticorrupción también colaboran con esta plataforma fue precisamente esta comisión antes de que la plataforma existiera la que filtró los llamados correos de Blesa que tras ser estudiados por algunos medios y llevarse oportunamente delante de un juez dieron lugar a la investigación de la trama de las tarjetas Black de Caja Madrid de esta forma se pone en evidencia como la plataforma sirve para que la ciudadanía pueda actuar directamente contra aquellos que en un principio parecían estar más protegidos por el sistema y lo más importante defiéndete contra los ataques de este capitalismo especulador ya sabes que esto no es una crisis es una estafa sal a la calle orgánízate mediante las diferentes asociaciones o colectivos existentes hay muchos y con múltiples actividades para que puedas elegir según tu afinidad no permitas durante más tiempo el robo ni la injusticia o será demasiado tarde salud y hasta pronto antes de ir finalizando damos paso a nuestra agenda rojinegra donde vamos a destacar entre otros asuntos los siguientes apunten el 25 de enero actuaciones descentralizadas contra la ley mordaza aprobadas en la reunión estatal de las marchas de la dignidad del 9 al 15 de febrero semana de la lucha contra la represión activistas sociales y sindicales aprobado por el bloque combativo y de clase las marchas se vuelven a reunir a nivel estatal el 17 de enero en Cangas Pontevedra y el bloque el 31 en enero en Madrid el 10 de febrero día contra la reforma laboral que ha generado tanto sufrimiento y pérdida de tantos derechos también aprobada por el bloque combativo y de clase destacamos en la agenda también la lucha por la libertad de expresión algo que sin duda se ve amordazada mientras confunden a propósito su significado apoyamos y defendemos espacios polivalentes autogestionados como es el patio maravillas y recordamos también a Alfond condenado sin pruebas a cuatro años de prisión por participar en una huelga general y a las siete anarquistas que llevan ya casi un mes en prisión preventiva por tener libros libretas y una cuenta de correo segura destacar por último el derecho a la vida que debiera ser garantía en un estado democrático sabemos que el gobierno del partido popular defiende el derecho a la vida de los no nacidos cosa que no hace con los que ya vivimos como es el caso de los enfermos de hepatitis C nuestro apoyo desde aquí tenemos que ir terminando pero no sin antes agradecer a nuestras invitadas y a nuestros invitados Quique Peris muchas gracias por venir Raúl Maillo gracias a vosotros muchas gracias Irene Castro gracias muchas gracias Iter García muchas gracias esperamos verles por aquí próximamente que vuelvan a repetir y agradecer también a todas las personas que desde sus casas nos han acompañado hoy aquí en nuestro primer programa recordad que volveremos el segundo martes de cada mes aquí en Canal 33 y en rojoynegrotv.org un espacio por y para el movimiento obrero buenas noches salud y hasta pronto gracias ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!